Muy buenas, como ya os comenté otras veces, tengo el altavoz de Xiaomi, este que también lo recomienda mucha gente que bueno, al final me decidí a comprar gracias al amigo Emilcar. Emilcar al final lo que propone merece mucho la pena, aunque no sean productos de Apple como él dice. Bueno, es un altavoz totalmente compacto, más o menos pequeño, aquí veis la mano, funciona muy bien y solo tiene el cargador y el encendido. Cuando nosotros encendemos el móvil, voy a desbloquearlo, aquí tenemos el móvil y lo vinculamos por Bluetooth, únicamente tenemos que encender aquí, mantener pulsado el botón, hace un ruido, ahí lo veis, y ahora automáticamente se sincroniza, ves, ha pitado y ahora el Bluetooth se enciende, eso quiere decir que ya están sincronizados y ahora, por ejemplo, para escuchar, yo escucho mucho podcast, aquí tenemos la aplicación, yo utilizo esta que es muy buena, nada más sincroniza con iTunes y demás, ahí lo tenéis, se llama Podcast Republic, yo la recomiendo, y bueno, ahí tenemos, pues esta es mi biblioteca, por ejemplo, de paso ya os recomiendo, por ejemplo, Cuatro Ventanas, el Telar del Geek, Emil Cardi, que este tipo no sé de dónde saca las ganas todos los días de contarnos algo distinto cada día, es increíble este chaval de Murcia, el Telar del Geek, Engadget, que este, pues desde Estados Unidos y gente de, desde España, hablan de tecnología, la verdad que, muy bien, los de Hacía Falta, que, puf, desbarran un poquito, pero bueno, luego tenemos Hirsus Ignorantes, cosas de la radio, por ejemplo, Oles Andros Chinos, estos de Buenafuente y Berto, nadie sabe nada, Pasión Geek, Puro Mac, Impetu, Tecnologistas, etc. El Tecnologistas debe andar un poquito perdido con el trabajo y demás, que se ha olvidado de nosotros, pero bueno, habrá que esperarle. Bueno, pues vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con... Bienvenidos a Pasión Geek, tu podcast de tecnología. Visítanos en www.pasiongeek.es Aquí le damos el volumen. Este episodio está patrocinado por Pimovil.com, el comparador de precios de móviles que te ayuda a elegir el tuyo al mejor precio. La verdad es que se oye muy bien. Eso, además, en la página tenéis un sonido muy bueno. Aquí luego ya bajáis. ¿Veis? Aquí bajamos el volumen del Bluetooth, porque el altavoz no tiene ningún tipo de volumen, ¿vale? El altavoz coge el volumen del teléfono. ¿Veis? Pero tiene un volumen muy bueno. La verdad es que está realmente... Muy buenas, Fer. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Bueno, pues aquí estamos. No, soy yo, ¿eh? Soy yo, David. La verdad es que está muy bien. Muy recomendable el altavoz de Xiaomi. Y luego simplemente para desvincularlo del Bluetooth, únicamente volvemos a pulsar el botoncito y hará su ruido correspondiente. Y ya está. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.